Bienvenidos un día más a nuestro informativo diario. Hoy hablaremos sobre los distintos tipos de servidores y cómo las empresas almacenan actualmente sus datos. Los servidores han evolucionado mucho desde sus inicios, donde encontrábamos servidores tradicionales con alto gasto energético de empresas no dedicadas a la tecnología. Actualmente, este gasto energético se ha visto reducido gracias a los servidores cloud y a los centros hiperescalados, de los cuales nos habla nuestro compañero Víctor. ¡Adelante! Muchas gracias, Tamara. Los centros hiperescalados han ayudado enormemente a reducir el gasto energético del almacenamiento de datos. De hecho, desde el año 2010, la carga en los centros de almacenamiento de datos se ha visto multiplicada por 8, pero esto solo ha supuesto un aumento en el consumo de energía de estos centros de un 6%. Esto es gracias a los centros hiperescalados, que han pasado de ser una excepción en 2010, cuando el 79% de los centros de datos eran tradicionales, a representar el 90% de los centros de datos en 2018. Los centros hiperescalados son grandes centros administrados por empresas dedicadas exclusivamente a la tecnología, por lo que se realizan grandes inversiones en investigación para intentar reducir el gasto energético. Bueno, y ahora damos paso a Ángel, que se encuentra con Paula, experta en eficiencia energética. Pues muchas gracias, Víctor. Y bueno, Paula, ¿cuáles son las medidas que están tomando las empresas para reducir el consumo eléctrico o para aprovecharlo mejor? Pues una de las técnicas que más se está utilizando hoy en día es la refrigeración por aire acondicionado, pero esta tiene un problema y es que causa un gran gasto. Por lo que otra de las alternativas han sido el uso de agua para disipar el calor, como es el caso de la empresa de Microsoft, que decidió sumergir un centro de datos a 35 metros en el fondo marino. Y también se suele utilizar el enfriamiento por aire exterior. ¿Y cómo de implicadas están las empresas con el uso de energías renovables? Pues por ejemplo, la empresa de Apple ha construido dos turbinas eólicas consideradas las más grandes del mundo. Y también tenemos la empresa de Facebook, que cuenta con una granja solar enorme en la zona de Texas. Pues esas son todas las preguntas. Muchas gracias, Paula. A vosotros. Gracias. Gracias.